¿Quién más está de invitada? A ver, cuéntenme. Bueno, hoy vamos a estar haciendo un maquillaje muy chévere, fácil, realmente me parece que está chévere porque está fácil por los implementos que tenemos. Y, ay, bueno, Juliette de León, muy, muy, muy bienvenida, ¿verdad? Para las que no me conocen, soy Silvana Viloria, directora ejecutiva de ventas independiente Mary Kay. Y hoy vamos a hacer, ¿verdad? Con nuestros maquillajes Mary Kay, no vamos a usar nada distinto, vamos a hacer un maquillaje de Bambi, un maquillaje bien chévere. Por eso no puse orejas, el cabello me simula las orejas y, aparte, pues ya limpié mi rostro y todo. Lo único que voy a hacer es hidratármela con mi gel, ¿verdad? De la línea Botanical Effects, para que con tanto maquillaje, si me aplico de pronto la que yo normalmente me aplico para dormir, que es un poquito más humecta más, no es que sea grasosa, pues de pronto me quedaría como más densa la piel. Pero esta, que de hecho es de pitaya y aloe vera, tiene esos dos componentes frutales, nos sirve mucho para hidratarla, darle agüita. Ese en gel huele delicioso. Esto no me lo estoy aplicando solamente porque me vaya a maquillar. De hecho, yo me la aplico, esta no es de mi rango de edad, pero yo cuando me veo de pronto, sobre todo la frente, que me la veo, hay días que me la veo como más deshidratada, como más falta de agua, me aplico esa y es muy chévere. Miren, absorbe rápido, rápido, rápido. Bueno, entonces, una vez ya con mi carita hidratada, recuerden que estos dos deditos son los únicos que debemos usar para no hacer tanta presión. Bueno, listo. Además de eso, sí o sí que tengo que yo también hidratar mi zona. Ay, se ensució un poco acá. A ver, ahora sí. Mi zona del contorno con la cremita del contorno de Time Wise 3D, que es para el rango de edad de 25 a 49 años. Para las personas que les gusta el maquillaje, ahorita lo que más nos maquillamos, que es los ojos, ¿verdad? Independientemente de Halloween o no. Les tengo una noticia y es que la última semana, bueno, en la segunda semana de noviembre, vamos a estar haciendo un maquillaje, vamos a empezar a hacer maquillaje para navideño, fin de año. Y la última semana de noviembre, vamos a hacer con un maquillador, tres días, maquillaje para fin de año, maquillaje para navidad. Así que no se lo pueden perder. Es con Juan Manuel Quintero, con Manu. Entonces, que conoce muy bien nuestros productos. Así que prepárense. Ok, listo. Ya tengo mi piel, miren, está suavecita, no está grasosa, ok. Está con un brillito normal. Hoy quiero presentar, además de eso, para las personas que tengan grasa en la piel, ¿verdad? Las que sufran con su grasita en la piel. Ay, no lo tengo por acá. Ay, no, sin mentir, así. Esta es una loción facial matificante. Este, el maquillaje de hoy no, no quiero que se vea nada brillante, ¿verdad? Nada, nada. Esto no es para maquillaje en sí, o sea, no es para maquillaje artístico, por decir. Es para cualquier persona que sufra de exceso de grasa en su piel o que le brille mucho el rostro. ¿Alguna de las invitadas sufre de eso? O sea, digo sufre porque yo sé que a nadie le gusta que le brille la cara. Entonces, les presento, esta es una loción o oil mattifier en inglés, para que sean un poco más gringas. Y esta es que es una loción facial matificante. ¿Qué hace ella? Se absorbe el exceso de brillo y grasa de la piel. ¿Listo? Hay alguna invitada que sufra con eso, que no le guste, que mejor dicho, le presento aquí. ¿Listo? ¿Cómo se la aplica uno? Uno, se la puede aplicar un poquitito nomás, me la puedo poner en esas zonas donde más me brilla. A mí la nariz toda la vida me ha brillado de una forma escandalosísima. Miren que ahí nomás me apliqué un poquitito y ya se vio enseguida que se opacó. No me lo aplico por la zona de los ojos, ¿no? Esto tiene sílica, tiene minerales y tiene componentes que me ayudan a, miren, miren enseguida cómo se baja el brillito de la cara. Súper, ¿verdad? Si tienen hijas, si tienen personas conocidas de piel grasa, después de su limpieza y humectación, pueden utilizar este producto. Y miren, parece que se hubieran aplicado polvos compactos. ¿Vale? Bueno, quedamos uno a uno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Listo, vamos a aplicar nuestra prebase, ¿verdad? La que hemos venido aplicando. Si ustedes quieren tener piel de porcelana, primero hay que limpiarla, humectarla, ¿verdad? Y además, antes de la base, aplicar nuestra prebase. Silvana, ¿qué pasa si yo me aplico la prebase y me aplico polvos? No pasa nada. Listo, pero la piel realmente como de porcelana, se va a ver cuando tienes tu piel bien limpia, humectada. Esta y la base que yo recomiendo, por supuesto, que es la de Mary Kay, la de Changwise 3D, que hemos también, la que hemos venido a usar. Listo, coloco primer. Y con los dos deditos, de la belleza, corazón y anular, esparzo en mi rostro. Aquí tengo una pequeña quemadurita. Listo. Miren que como me apliqué mi matificante, mi piel no se ve nada grasosa, completamente mate. ¿Ok? No me lo aplico por zona de ojos. Muy importante eso. Si yo me aplico mucho producto acá, se me va a empezar a cuartear y se me va a cargar mucho, mucho la piel. ¿Listo? Bueno, hoy tengo más agujeritas, creo. Pero, mi hija se me pasa para la cama y me hace dormir mal y vea. Entonces, seguimos con el siguiente paso. Hoy vamos a utilizar la misma base que yo... ¡Ay, Dios mío! Espérame. La misma base que utilicé el día de ayer. ¿Se acuerdan que ayer usé un tono bastante claro? Entonces, lo voy a mezclar el tono claro con el tono mío, que es el base W-180. O sea, quiero que quede clarito, pero no tan blanco que el cuello se me vea distinto. ¿Verdad? No quiero eso. Y quiero que se me vea solo un poquito. Un poquito claro. Entonces, voy a ponerme mi tono W-180. Ya me estoy acabando esta. ¿Verdad? Recuerden que esta base, lo que hemos dicho todos estos días, la de la raya morada, Time Wise 3D, que nos protege también de radicales libres, me ayuda a tener 12 horas de absorción de brillo y grasa. Para las que tenemos piel mixta, ¿verdad? O piel grasa. Y para las que tienen piel normal seca, es la luminosa, o sea, la rosadita, esa misma, pero raya rosada, que da 12 horas de humectación. Entonces, voy a utilizar mi brocha, la que usé el primer día, que es de pelitos como más separada, ¿sí? Más separaditos. Listo. Esta brocha, yo no la debo usar arrastrándola, ¿verdad? Normalmente, en tu maquillaje, día a día, no la uses arrastrando, ¿vale? Acá, güerita. El maquillaje hoy me gusta. ¿Saben qué? El de ayer me resultó muy fácil, tanto que terminamos como antes de tiempo. Sé que, bueno, una Dani Calderón siempre muy juiciosa los practica. Alguna otra se los hizo. ¿Se ha hecho alguno de los que hemos hecho? Yo los tengo en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube para que se inscriban y les llegue la notificación. Cada vez que yo subo un video es Silvana Viloria, Raya al Medio, Mary Kay. Búsquenlo para que me sigan y ahí puedan ver todos los videos que yo subo. No solamente de maquillaje, sino también tengo otros videos diferentes. La otra semana, de hecho, empiezo una serie también de videos que tienen que ver con, bueno, para las que ya son consultoras y eso, con ventas. Ok, entonces vamos a darle duro a nuestro, a nuestra empresa a fin de año. Bueno, listo, quedamos con nuestra base. ¿Ustedes consideran invitadas que yo necesito colocarme polvos usando esta base? A ver, una invitada que active el micrófono y me diga, ¿ustedes creen que uno en Mary Kay necesita polvos para verse más opaca la piel con la base de Mary Kay? No, te vas a ahorrar platica, tiempo y además le vas a dar una mejor calidad de vida a tu piel. Estoy mirando acá, no crean que es que estoy chateando. Estoy mirando la fotito para guiarme, ¿verdad? De lo que estoy haciendo. Bueno, después de esto, ¿qué voy a hacer? Después de esto, voy a hacer los contornos y para ello voy a utilizar, nosotros tenemos el contorno que se llama late, ¿sí? Con doble T, es este de aquí, ¿sí? Tenemos este y tenemos los contornos en barro. Entonces, voy a hacer como, como, después me tengo que aplicar el corrector iluminador para hacer las bolitas más claritas. Voy a hacer este en polvo, ¿sí? Para que no se quede como crema, somente sobre crema porque el de barra pues es cremoso. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí, y lo sello, pero entonces con este me gusta. Y la pigmentación con la brocha, ¿no? La biselada, quito el exceso y la pigmentación es muy chévere, miren. Enseguida queda así, me van a laer los pelos todos parados, pero no importa. Después me los peino para las fotos, ¿verdad? Y ya me vuelvo a hacer los moñitos, lo importante es que quede bien chévere. Entonces, que en el pegue, ¿sí? En el pegue, yo me aplique bastante. ¿Por qué hago esto? Porque quito el exceso, ¿no? Bueno, quito ese exceso. Este bambi tiene los pómulos bien marcados, muy bien marcados. De hecho, la brocha la debo agarrar desde acá, desde abajito, ¿verdad? ¿Para qué? Para no hacer movimientos tan fuertes, tan bruscos. Vamos haciendo acá, miren la profundidad. Los contornos, yo antes le tenía mucho miedo a los contornos para mi día a día, ¿sí? Y no, pues, no me sentía como capaz de manejarlo, porque uno de pronto ve las revistas y uno dice, ¡Uy, no! Tengo que ser la super maquilladora para aplicármelos, pero no. No, además que miren, o sea, la pigmentación de todas nuestras sombras, rubores y todo, son Chroma Fusion. ¿Qué es Chroma Fusion? Es una tecnología patentada especialmente por Mary Kay. ¿Listo? Si yo quiero resaltar un poquito más los pómulos, voy a utilizar este que es el, miren que aquí dice, es un bronceador para iluminación, pero él es bien oscuro, muy oscuro, no me va a quedar brillante en sí, sino acá, miren. Este está basado en maquillaje egipcio, ¿sí? Y necesito que acá me quede muy, 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 muy oscuro, y este es bastante oscurito. Si noto que no me queda tan oscuro, voy a tener que traer el contorno en barra, el Get the School 2, para que se me vea más, más oscuro, ¿ya? Bueno, vamos a mirar cómo vamos transcurriendo. Aquí estoy mirando la fotito y listo. Bueno, acá, ¿qué voy a hacer aquí? Acuérdense que tengo mi limpiador de brochas, ¿no? Siempre tengan este limpiador de brochas para que cuando ustedes cambien de color o algo, pues, lo puedan hacer con más facilidad. Algo que también aquí en este Bambi es muy importante para que se nos vea como coqueto el tema. Ay, siempre cojo el que no es. Ya, acá está. Yo voy a coger el mismo contorno y me voy a hacer como una bolita aquí, ¿sí? Como que se me vea así el cachetito, todo bonito, todo marcadito. Como redondito. Listo. Acá lo voy a hacer con esta brochita que es más chiquitita todavía y lo voy a colocar aquí así. Ahí ya me va quedando más, 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 más. Listo. Aquí. ¿Quién lo está haciendo por allá en su casita? Este maquillaje. Yo. Yo, yo, yo. No sé para qué pregunté, mi Dani. Yo sé que siempre estás ahí, juiciosa, haciéndote tus maquillajes. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora voy a hacer esta parte que yo la probé esta mañana, la hice antes, pero no sé, me gustó más cuando la hice después, que es la parte de iluminar aquí. ¿Sí? Tengo que iluminar bien, bien. Este es corrector iluminador para ojos. Si se han dado cuenta, creo que en todos los maquillajes lo he utilizado bastante. Yo diría que es uno de los maquillajes más versátiles que nosotros podamos tener. No solamente Mary Kay, sino como a nivel de cosmetiquera, el corrector iluminador nos sirve demasiado para muchas cositas de nuestro, nuestro maquillaje, de nuestro día a día. Nos ayuda a corregir muy, muy naturalmente. Muy, muy naturalmente. O sea, no queda algo así. A menos que tú seas muy morenita, entonces puedes combinar el corrector con el tono de tu base. Listo, el corrector con el tono de tu base. Bueno, esto acá. Y listo. Voy a aplicármelo con, yo he usado Beauty Blender, pero también uso mi brocha para, ¿para qué? Para difuminar lo que son los correctores, ¿verdad? Acá. Entonces, esto me va a hacer que esas partes se vean más claritas. Listo, más blanquitas. Entonces, ahí sí, ahora esta fotito se pierde. Bueno. Listo. Miren que aquí se va viendo ya más clarito. Y aquí. Tengo que tener muy, muy claro acá. Bueno, acá ahora los ojitos. Tengo que tener muy, muy clarito esta zona de acá para que realmente se vea, se resalten como los pómulos para que se vea como Bambi. ¿Verdad? Ustedes han visto la película de Bambi. ¿Sí o no? Esa película es viejísima, pero yo creo que todas nos las hemos visto. Hemos llorado con Bambi y toda la cosa. ¿Quién no se ha visto la película de Bambi? ¿Quién no se la vio o no sabe quién es Bambi? No es niño. No fue niño, se saltó la infancia. ¿Verdad? Acá. Y aquí está, abuelita. ¿Listo? Acá con la brochita voy a, que se vea difuminado. Voy a traer el Sculptos porque quiero esto un poco más, más oscuro. ¿Listo? No se vayan a ir. ¿Listo? Este es el contorno Get Skulled 1. Incluso me traje fue el 1, no el 2. ¿Verdad? Porque como la frente tiene más área, con la esponjita que debe estar mojadita. Yo tengo agua por acá. Me asustó. Y lo que hago es hacia afuera. Miren que este sí es más oscurito. Tengo que tener buena luz, ¿no? Siempre que aplique los contornos, tengo que tener muy, muy buena luz. Para que no se me vaya a quedar un pedazo más oscuro que otro o algo así. Acá lo que hago también es que me pueda aplicar un poco del contorno, pero más suavecito. No tan oscuro. Listo. Que se note esta parte blanquita de aquí. Ok. Ya tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar los ojitos, ¿vale? Que es una de las partes, a veces, como que más las personas se demoran. Hoy sí vamos a hacer unas cejas muy definidas, pero no se preocupen que va a ser muy rápido. Con mi brocha para cejas de Mary Kay, por supuesto, me voy a peinar hacia arriba. Y con mi lápiz definidor para las cejas, me voy, como siempre, a marcar por debajo. Ustedes mismas se pueden sacar las cejitas en su casa. Yo me saco yo misma las cejas, me las formo con una buena pinzita. No me la hago con cera. Con pinza y con una tijerita. Listo. Me doy forma. Aquí lo que hago es peinar también, para ir dándole esa formita. Aquí lo que hago es pintar pelitos. Pelitos, ¿sí? Pelitos como hacia arriba. La punta es muy, miren, muy finita. El tono que estoy usando yo es dark plombie, por lo que tengo ahí unos, un balayage clarito. Entonces, las cejas, siempre tratar de que no sean nunca negras, ¿verdad? Las cejas nunca negras porque ponen las facciones muy rústicas. Listo. Y acá. Esta me gusta también porque nos deja un acabado de ceja muy natural. Obviamente, como dije, hoy Bambi, el color predominante, los colores predominantes de este disfraz, de este maquillaje es tonos tierra, ¿sí? Entonces, el café, el bronce, el beige, van a predominar mucho y necesitamos las cejas bien, bien marcaditas. Listo. Lápiz definidor de cejas, estoy utilizando. Listo. ¿Qué más puedo utilizar? Voy a utilizar una sombra que es esta, por supuesto, de Mary Kay. Este es color expreso, ¿verdad? Las voy a poner más oscuras. Yo normalmente me las dejo así, con mi brocha, vuelvo y digo, para ojos de Mary Kay. Me las bordeo acá abajito. ¿Verdad? Y acá las empiezo como a llevar para arribita. Sí, se me tienen que ver bien oscuritas, más oscuras, pero no negras. Para que sobresalga en el maquillaje. Listo. Lo mismo hago por acá, abajo. Y aquí. ¿Requiere pulso? Sí. Requiere pulso, pero también, pues, es cuestión como de práctica. Aquí peino para difuminar y peino acá también. Acá incluso, uno nunca tiene las cejas igualitas, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Ay, hoy hay menos gente conectada que todos estos días. ¿Qué será? ¿Modo cierre? Bueno. Listo. Bueno. ¿Qué más hago acá? Ahora voy a hacer, voy a maquillar los ojos. Para empezarlos a maquillar, me voy a aplicar un poco de mi corrector iluminador. Aquí, muy poquito, ¿verdad? Para que no se me recargue el párpado móvil. Y con mi brochita, lengüita de gato, voy a perfilarla. Voy a perfilarla para que se vea una ceja más limpia. Y, de paso, miren, me sirve para resaltar mi parte de abajo. Esta parte, perdón, del párpado móvil. Miren que queda como más resaltada, ¿cierto? Y este tiene una tonalidad como durazno, peach, ¿sí? Como muy durazno. Acá arriba, como acá arriba lo voy a hacer por lo que estoy usando color clarito. Aquí. Para que resalte también todavía como más la forma. Listo. Y acá. Que quede bien blanquito. ¿Alguna pregunta, queridas invitadas? Las escucho tan calladas que me asusto. Bueno. Yo tengo aquí una sombrita que se llama Blossom. Que es esta de aquí. Que la voy a tomar para... Para que quede bien blanquita esta parte de acá. Listo. Porque la vamos a necesitar bien blanca. Puedo sellar en vez de traslúcido. Sello con mi sombra. Esta es acabado mate, ¿no? No estoy usando nada de polvos. Ni nada... ¿Cómo es? Con brillo. Satinado. Listo. Me sello con sombra Blossom. Porque el corrector iluminador es cremoso. Ok. Listo. Y acá. Está muy bien clarito. ¿Vale? Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer los ojitos con tonos café. Con tonos de pronto ocre. Un poquito. Y voy a utilizar la sombra que utilicé. La sombra expreso para los ojitos. Los voy a utilizar. Y voy a tomar. Acá. Ay, perdónenme. Porque no me va a quedar igual la pigmentación. Si no me aplico mi base para sombras. Listo. Estamos bien de tiempo. Lo voy mirando para que tampoco nos alarguemos. Si se dan cuenta, este tiene más detallitos que el de ayer. ¿Sí o no? Este tiene más detallitos. Bueno. Acá entonces voy a tomar la sombrita expreso. ¿Verdad? Y la voy a colocar. Recuerden que dijimos que siempre la brocha por acá. Y colocar toquecitos con esta brocha. Que es más planita. Hoy no estoy usando todas las Mary Kay. Porque las tengo lavaditas. Y algunas no se secaron. Yo tengo como tres huevos de brocha de Mary Kay. Y tengo este también que no es. De Mary Kay. Pero que es muy bueno. No puedo decir marca. Listo. Y que hago también. Lo difumino. Listo. Esta sí es de Mary Kay. De las antiguas. Pero de hecho. Sí. Esta es de las antiguas. Y yo tengo agua. Listo. Bueno. Vamos a difuminar. Acá. ¿Verdad? Este tono es como es café, ¿no? Es cafecito. Y acá en el centro. Voy a aplicar. Ustedes dirán. Pero ya usa el corrector iluminador para todo. Pero quiero que se me resalte aquí. ¿Listo? Un poquitito nomás. Con esta brochita uno hace estoquecitos. ¿Listo? Toco, toco, toco. No voy a hacer esto como si esto fuera como pintar la casa. No. No, no me queda bien. Bueno. Voy a tomar una sombra. Ahora sí. Para darle un poco más de vida. Esta sombrita que se llama Gold Sarus. Se llama así Gold Sarus. Que es esta. Y voy a ponerla con toques. Se me va a ver un poco más. Sí. Se me va a ver un... Miren. Como doradito. Juli, hija. Me va a ver un poco más. Listo. Están acá abajo, amor. Y acá. Difumí. Y subo un poquito. Para que se mezclen los dos colores. Vamos a ponerlo aquí y de arriba. ¿Listos? ¿Listos? Los de la negra y la transparente. ¿Listo? Ahorita con el iluminador, ya van a ver... Perdón, con el... Con el lápiz delineador. Ya van a ver cómo va cambiando. ¿Listo? Como les dije, este no es que sea difícil, pero lleva un poquito más de trabajito que los otros. Están buscando acá un lápiz cafecito. ¿Qué preguntas, qué dudas tienen por allí? ¿Qué preguntas o dudas tienen por allí? Ya van a ver... Ya van a ver... Ya listo, mi amor. Gracias. Bueno. Si uno quisiera hacerle como un negro acá, lo podría hacer, pero no lo voy a hacer para que no se vea como tan... Tan, tan, tan dramático, más de lo que ya es. Me voy a hacer mi línea, ¿verdad? Acá. Como así, hacia arriba. ¿Verdad? Con mi plumón. Delineador a prueba de agua. Oye, una pregunta, ¿qué maquillaje estás haciendo? Es que llegué un poco tarde. De Bambi, perdón. Bueno, aquí voy a hacerme esta parte de acá con el mismo, ¿sí? Tranquila, tranquila. De hecho, empecé un poquito más tarde porque... Porque sé que a esta hora muchas personas están saliendo del trabajo o así estén haciendo teletrabajo, pues también están como ocupaditas. ¿Verdad? Listo. Bueno. Y acá... Me voy a hacer... En la línea de agua, o sea, adentro, me voy a colocar... Es blanco, no me voy a colocar negro ni café, me voy a colocar blanquito. Este que tengo por acá, que también es de Ad Play, es lápiz aquí. Listo, no me estoy pullando el ojito. Para que el ojo se me vea más grande, ¿vale? Y con mi delineador retráctil del mismo que usé, pero café, o sea, este, voy a utilizarlo para el resto. Por fuera. Y con mi delineador retráctil del mismo que usé, el de arriba, para difuminarlo. Listo. Que es la sombra expreso. Y le paso, lo voy sellando. Quiero, puedo hacerme acá con mi delineador un poquito más. Que resalte como el negro. Listo. Y mi pestañina, por supuesto. Adivinen cuál uso yo. La Ad... Perdón, la... Lash Intensity, que es esa que nos las deja con volumen. Yo tengo acá pestañas postizas, pero... O sea, me las voy a poner, ¿no? No es que las tengo puestas. Me las coloco al final. Para que se vea así, wow, súper chévere. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dígame, dígame. Juliette dice, muy bien. Me gusta. Bueno. Miren cómo se ve súper diferente uno, ¿no? Con los ojos maquillados y sin maquillarse. Súper chévere. Está quedando hermoso, dice. Ay, está bonita. Gracias. Bueno, ahora voy a hacer el otro ojito exactamente igual, ¿verdad? Tomo mi base para sombras, que se me escondió. La base para sombras y no me puedo allá. No puedo quedarme con un ojo con prebase y otro sin prebase, porque pues... ¿Verdad? Con mi dedito anular. Esta prebase para sombras es para que se fije mejor el color. Me las coloca también a prueba de agua. Listo. Y es así, con toquecitos. Bueno. ¿Qué me apliqué? Entonces me apliqué mi sombra expreso. ¿Sí? Mi sombra expreso. La café. Con toques. Listo. Miren que yo dejo arriba. Libre. Y miren que aunque es oscura, cuando tú la difuminas, pierde fuerza. Como es por decir. ¿Verdad? Que no debe quedar ese tono tan intenso, tan cargado. Y esta brochita, para difuminar, hace que también nos quede un color más clarito. ¿Sí? La idea no es que quede supremamente oscuro. Mis hijos de allá están muertos de la risa. No sé de qué se estarán riendo. Miren acá me tiene que quedar un trazo suave. Suave. Y siempre, pues también, hacia arriba. Listo. Me aplico un poco de el corrector. Corrector iluminador. El que Silvana tanto ama. Listo. Aquí un poquito. Y me coloco acá. Es solamente con toquecitos. ¿Verdad? ¿Lo puedes hacer con los dedos? Pues no. Hasta aquí, miren. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Miren. ¿Hasta dónde se hunde como el ojito? La cuenca. Y ahí aplico mi sombra Gold Starus. ¿Listo? Tengo acá. Mi sombra Gold Starus. Con toques. Y voy difuminando. Aquí. Listo. Voy difuminando. Suavemente. Y mezclando. Estos colores de acá. Hacia adentro. Listo. Si yo quiero. Pues me pongo un poquito más. Casecito acá. Y lo voy. Como metiendo. Listo. Bueno. Este como se nos fue un poco el café aquí. Lo voy a colocar un poquito más. ¿Vale? Para que nos quede como más parejo. Bueno. Y voy con mi delineador. Hacia arriba. Yo no sé por qué. Pero siempre hay un lado que me cuesta más que otro. No sé si a ustedes les pasa. ¿Vale? 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 Listo. Que no nos queden blanquitos. Bueno. Ahora las bolitas. Las que hagamos son las que. Las de. El bambi. Son las que le van a dar como el. El toque diferente. ¿Listo? Y. De hecho este me lo hice más larguito. ¿Vale? Bueno. Y acá adentro. Me quiero ver bien. Hacia arriba. Pero aquí hay un plieguecito. En mi piel. Y. Que me quedo después de la cirugía. Que no me deja ser bien. No me deja ser bien. Me va a tocar con el lápiz. No me deja Olga. Bueno. No queda el mismo. Este es más gruesito. Sí. Acá. Este. Este se agarró. Sí. Este sí. Listo. y aquí me aplico es el café entonces voy a aplicar el café que también retráctil por fuera ay se me olvidó el blanquito pero ya se los traigo ¿verdad? y acá con mi sombra con mi sombra con mi sombra expreso la sello listo y aquí un poquito más clarito que acá me quedó ¿vale? bueno también hay una sombra que me sirve para abajo ¿verdad? una sombra que se llama Hasselnut me gusta mucho su color y la voy a colocar abajo se ve grande el ojo se ve más grande cuando uno se lo se maquilla acá este es mucho más clarito que lo que estoy usando los que estoy usando que se note más clarito más café ¿verdad? que el otro que el negro bueno y acá me falta lápiz blanco diferente a ese lápiz blanco ok y la pestaña y nos vamos a las bolitas a la nariz y terminamos está un poquito más largo este porque tiene sus detalles ¿no? cuando maquillamos bien bien los ojos así tiene se demora uno un poquito más y acá bueno por lo menos los ojos nos quedaron de bambi ¿sí o no? si nos quedaron de bambi o no nos quedaron de bambi ¿tenemos cara de bambi o no tenemos cara todavía? bueno ahí vamos ¿verdad? bueno lo más fácil son las las bolitas ahora voy a hacer es esta parte de aquí el contorno ¿verdad? voy a hacer el contorno de la nariz y lo voy a hacer por supuesto con mi polvo para contornos me tiene que quedar aquí a los costados muy muy oscuro que salga como de las cejas de las cejitas yo quisiera verla que se lo está haciendo conmigo active la cámara a ver ay que linda Dani voy a usar voy a usar un poquito también saben el Skull el Skull 2 un poquito ¿qué se me hizo? ¿qué se me...? ustedes no saben cuando ustedes estén haciendo un en vivo los maquillajes se esconden se esconden yo no sé por qué ¿qué les pasa? voy a usar entonces el otro que tengo acá se esconden nos queda un poquito más oscurito oscurito si hoy me demoro un poquito más perdónenme pero quiero que hagamos esto bien hecho ¿listo? bien hecho para que nos quede bien lindo y lo podamos hacer yo creo que incluso hasta nuestros hasta nuestros sijas ¿verdad? vamos a quitar es que con este marca más todavía el contorno tiene que quedar bien bien definida esa nariz listo ¿cómo vamos? esto es como de suspenso ¿no? ustedes están allá diciendo ay Dios mío que no se vaya a rayar que no se vaya a hacer algo bueno listo entonces ya tenemos esta partecita de acá ahora vamos a hacer un poquito de sombrita un poquito como gruececito el contorno listo este es el Get School 2 ok bueno ahora entonces vamos a pintarnos la naricita ya nos falta muy muy poquito muy muy poquito vamos a hacer la naricita acá abajo ¿verdad? con el delineador negro delineador negro mi hija sale en todos los videos y lo vamos a hacer aquí listo no me puedo ni reír y acá listo coloreemos la nariz con el mismo maricastro te estaba haciendo el dibujito ah no marino está aquí listo ya estamos quedando más bambis listo y me voy a hacer acá no me quedo exactamente con la muñequita pero acá la rayita aquí listo y me voy a hacer labio negro no 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 ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Ya tengo más cara? Ok. Miren este, este es súper, porque no se corre, este no se corre, ¿Listo? Bueno, vamos a colocar, vamos a colocar acá una rayita también. Ah, mi canal de YouTube está Silvana Viloria, guión al medio, Mary Kay. Mejor con este que es más finito. No, este me quedó como más arriba. Gracias a Dios existe el desmaquillante Mary Kay. Les recuerdo a las que me están viendo que yo no soy maquilladora, que yo soy ingeniera industrial de profesión y que hasta cumplí ayer tres años, ocho meses de estar en esta maravillosa compañía donde he aprendido a hacer todas estas cosas. Y muchas más. ¿Listo? Y abajo vamos a poner un labial que es como de tonos como metalizado. Bueno, ya vamos a poner esos lunarcitos que yo sé que todas están pensando y diciendo cuándo se va a colocar ese. Espérenme un segundito. Silvia, ¿apagaste la cámara? ¿Señora? Sí, ¿apagaste la cámara? No, 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 aquí estoy. Le voy a colocar este que es un labial glitter que es de color Ice Champagne aquí abajo para que le dé como un poco más de brillo a los labios. ¿Listo? Acá quiero seguir un poco perfeccionando el tema de la sombra para que se vea más profunda. Eso. Me gustó. Listo. Y por último hacemos esas bolitas. ¿Listo? ¿Con qué lo vamos a hacer? Adivinen con qué. Con el corrector iluminador. Vuelve y juega el corrector iluminador. Vamos a hacer bolitas en la parte oscura ¿verdad? Más que todo. ¿Cómo nos quedó? ¿Bien? ¿Chévere? Me gustó hacer este. Me gustó mucho. No me siento yo. Aquí es un poco más difícil. ¿Quién dijo qué lindo? Qué lindo, qué lindo. Ay, mi amor, saludos. Sí. Saludos. Ella está encantada. También le gustó. Ella tiene un disfraz de Catrina y quiere que la la maquille como Catrina. Ay, qué chévere. Y con Mary Kay, la modelo Mary Kay. Oiga, me encantó hacer este maquillaje. Qué bonito. Este no lo practiqué. Yo siempre lo practico. Y este no lo practiqué. Tenía un poquito como de temorcito. Pero se los digo es ahora. Porque si. Donde está oscuro te echaste fue bronceador. ¿Cuál, nena? ¿Cuál? El torno. Donde la parte oscura de la frente y de las mejillas. Me apliqué el contorno Get Sculpt 2 en barco y el lápiz en polvo. Y acá el lápiz solamente. Acá. Y encima como para darle un poquitico de brillito el iluminador efecto bronceado. Sí. Ahora sí somos Bambi. Ahora sí. ¿Saben cuál no me salió bien? El de aquí. Ahora se me difuminó aquí. Venga, no pongamos esos punticos ahí porque me me tira el maquillaje. ¿De pronto? No. No, no los pongamos ahí. Venga, yo lo arreglo. Para que no... Menos mal, vea, todo tiene solución. Listo. Yo creo que así quedamos mucho mejor. Déjenme mirar acá. Me pega me pega esto aquí pero yo creo que no nos importa mucho. Vamos a oscurecer un poquito aquí con el late. Vamos a poner acá no muy oscuro pero sí que se vea más oscuro que esta parte de aquí de la mitad. Y toque final nunca me había puesto unas pestañas postizas. Les confieso. Me probé unas ayer y me quedó gustando pero pues solo como para disfrutar. Listo. Vamos a ponernos acá. aquí. Ahí. Como pegaditas. Listo. Y acá. Y estas ya traen pegantico. No me gusta. Pues nunca me las había puesto, ¿no? Y nunca me he puesto ni pelo a pelo ni nada de eso. Pero creo que para un disfraz o a la gente que le gusta ponerse las postizas para el día a día pues es totalmente respetable. A mí la verdad es que imagínense uno poniéndose esto todos los días. No sé. Y listo. Por supuesto ¿el qué? El spray fijador de maquillaje. Es todo. Me encantó estar con ustedes. Hoy nos demoramos un poquito más pero creo que es un maquillaje que vale la pena hacerlo. ¿Listo? Gracias por acompañarme. Mañana vamos a hacer uno de mini pero muy bonito también. No el típico mini así, ¿no? Y el sábado vamos a terminar con uno de unicornio. Súper bello también. Entonces, gracias, gracias. Ahorita subo el video para que lo puedan ver en el canal de YouTube y puedan hacérselo ustedes también ahí en sus casitas. ¿Vale? Un besito. Chao, chao.